¿Dónde fue la fuerza? La fuerza con la que logramos detener el tiempo El viento nos llevó lejos del lugar Tú, sumido en la rutina, estás y yo, cantando a la vida Tan solo tú, delante del telón, podrás apreciar estas caricias Se apagó la luz Ya no entra por la ventana la frescura que en aquel local murió Fuimos jóvenes y el sol os evaporó Tú, sentado en el sofá, la tele está tronando Mil fotogramas hablan Y yo sentado en el sillón de ayer Bebiendo de la brilla Como el aire a la deriva Tú, sentado en el sofá, la tele está tronando Mil fotogramas hablan Y yo sentado en el sillón de ayer Bebiendo de la brilla Como el aire a la deriva Como el aire que respira El invierno de frío que añora la brisa Como el agua que desliza Se desplaza despacio y percute en la orilla Como el aire viciado que expiró a su lado Como flores anoche detrás de la vía Como el aire a la deriva Gracias.